Se le van las cabras a Carlos Alarraqui porque él mismo se ventila o ventila más bien, pues que lo mandaron allá, saben dónde y no tiene dignidad en guardar silencio, sino que lo hace público y van a escuchar dónde le dieron una patada. Y es que prácticamente, ¿quién puede mantener a un personaje como Carlos Alarraqui? Que no solo miente, sino que es muy, pero muy vulgar. O sea, en Radio Fórmula, se habla de Radio Fórmula, ya tenemos a Azucena, ya tenemos a Ciro, ya tenemos a López Dóriga, ya tenemos a José Cárdenas, ya tenemos a quien más? Denise Merker, Aguas Tibias, Ciro, Azucena, Dóriga, José Cárdenas, abiertamente anti 4T. Pero no son tan corrientes, al menos guardan las formas. Obviamente no ocultan que detestan al presidente, pero no son tan bruscos y tan lerdos que digan, oye, presidente, eres un pendejo. Seguramente lo piensan. Oye, presidente, te odio. O Titina, Claudia Sheinbaum. No, creo que se lo guardan o no creo que piensen tan locamente como si lo hace el señor Alarraqui. Y como uno puede pensar que va a censurar Radio Fórmula a Alarraqui, cuando Radio Fórmula es casi decir Radio Xochitl, propaganda abiertamente en favor de Xochitl. De las 7 a las 10 de la mañana, que es el horario estelar, 3 horas con Ciro y 3 horas con Azucena, Radio Xochitl. Y ahora resulta que, pues, da a entender, no lo dice, da a entender, pues que le dieron una patada porque es incómodo. No, es incómodo porque es corriente. Hasta en los perros hay razas. Entonces, vamos a escuchar a Don Lagrimita llorar, un lamento boliviano y confiesa que le dieron una patada. Escuchemos. Paréntesis, seremos un tsunami. Pero antes, tengo un prólogo. Un diálogo de WhatsApp entre Jaime Azcárraga, presidente del grupo Radio Fórmula, y yo. Jaime dice, hola Carlos, ¿qué pasó? Estoy con gentes. Yo le contesto. Nada más saber si continúo con ustedes, porque Azucena no me contesta. Joaquín, feliz siempre que estés de acuerdo. Tu decisión es respetada y nuestra amistad intocable. Jaime Azcárraga me contesta lo siguiente. La verdad, ya ahorita imposible. Están saturados los espacios. Te mando un fuerte abrazo. Le contesto, igualmente. Entonces, es aquí a donde tengo una reflexión. Después de 17 años, sin cobrarles un solo peso en todos estos años, otro medio más me da una patada en el culín. ¿Por qué será? Tengo una conclusión. La primera, que Radio Fórmula y su noble auditorio se lo van a perder. Y la segunda, qué bueno, que ya inventé a Típical TV. Ahí seguro nadie me corre. Bien. Ahí, la propia confesión, y no tiene respeto para su persona, Carlos Ararraki, que confiesa que le dieron un tiro por él, cito, culín. Bien, ya no tiene dignidad este señor, qué tan bajo ha caído. Si es que alguna vez tenía un nivel más alto, creo que siempre ha sido muy vulgar, muy corriente. Y dice, pues de Típical TV no me van a correr. Bueno, puede suceder que su esposa o esposo o lo que tenga, socios de Típical, digan, oye, somos corrientes, pero tú ya te excedes, Carlos. O sea, hay también niveles. Y también en una de estas lo mandan, le dan una patada en el culín, como dice él. Pero, pues ahí está la confesión, ya, quiérase, señor Ararraki, no cause pena, pena. Gracias por tu preferencia. Clic, suscripción, campanita, y te recomiendo que te chutes este video de inicio a fin. Déjame tu comentario, si eres simpatizante de Carlos Ararraki, lo vas a extrañar en Radio Fórmula. Yo ni sabía que estaba en Radio Fórmula. Y créeme, yo veo a Radio Fórmula por parte de mis labores de trabajo para informarles. Déjame tu manita y nos vemos en el próximo video.